¿Qué tal amigos de Audipismo? Bienvenidos a su página combinacioncariente.com y audipismo.com con la mejor información para ganar en las carreras y también en las loterías en las loterías con el conocido Brujo de Timote donde estaremos como representantes del mismo llevándole la información con los triples y terminales que si salen así que ya lo saben, enviando la palabra Brujo a la 4369 van a conseguir un solo triple para jugar en una sola lotería y siempre información de última hora para Valsuria, para Chance o para Táchira enviando estas palabras a la 4369 en cuanto a la información hípica, la mejor información hípica de Audipismo con los datos que recogemos en cuadra, en cancha y por supuesto todos los contactos que hemos tenido a lo largo de todos estos años en actividad hípica Audipismo, pueden visitar su página www.audipismo.com podrán descargar completamente gratis un folleto que le dará el análisis de los mejores ejemplares sobre todo en Valencia y la rinconada viernes, sábado y domingo www.audipismo.com envíen la palabra IPICASO a la 4369 van a conseguir 3 fijos de actos dividendo enviando la palabra Fijo, los más fijos de cada jornada y enviando la palabra Acumulado, el fijo para la sexta varia la palabra IPICASO se destaca porque son 3 batacazos de actos dividendo así que ya lo saben IPICASO a la 4369 los invito a visitar la página www.combinacioncariente.com y www.audioipismo.com www.audioipismo.com www.audioipismo.com